Buenos días, tardes o noches, a cualquier hora que esté en medio de este video, hoy hablaré acerca de un caso que conmovió a todo México que es acerca de Paulette, una niña que desapareció de su casa y fue encontrada lamentablemente sin vida en su propio cuarto y como muchos no conocen el caso, lo voy a abreviar, varias personas ya habían estado en ese cuarto, o sea, en el momento en el que ella estaba desaparecida pero el día que la encontraron, que fue una semana después, ella estaba entre la cama y muchos se percataron que cuando durmieron ahí pues nunca percibieron un olor o sintieron a la niña, lo que provocó demasiadas dudas y este caso pues se oyó en que la niña falleció de asfixia por quedar entre el colchón antes de empezar mi video me gustaría que me siguieran en mis redes sociales y pues comencemos en este video primero quiero señalar que no estoy hablando de ningún culpable ni estoy diciendo que alguien pues le hizo daño o así solo estoy dando a conocer algunas cosas que me llamaron la atención acerca de la mamá no estoy diciendo que ella sea culpable porque ya en varios videos anteriores ha mencionado que a ella pues le duele que él haya quedado con esa imagen y hasta en la nueva serie que salió en Netflix pues dieron a entender que la mamá quiso pues reconstruir su imagen algo que me llama mucho la atención es que la mayoría de los videos donde entrevistan a la mamá ella se refiere a su hija como la niña, la niña, la niña y se me hace como que un poco pues no cariñoso o no maternar al referirte así a tu hija pues no se me hace normal pero bueno como pueden ver no muchos tienen el mismo aprecio o tal vez no tienen la misma forma de demostrar cariño a continuación les voy a dejar algunas cosas que me generaron duda al ver como se limita su voz o que las palabras que van a decir se escuchan muy sospechosas vamos a encontrar esa niña y de verdad se los voy a agradecer infinitamente la niña necesita las puertas abiertas que sabía yo como querían esa niña quiero el expediente y quiero verlo y quiero que me convenga, o sea que me expliquen más bien o sea por qué llegaron a esa conclusión perdí mi casa, perdí mi familia y perdí todo lo que tenía haya alguien o no, haya alguien o haya sido un accidente o no haya sido un accidente o yo no sé, una venganza, lo que haya sido la palabra arrepentida no es culpable yo creo que ese viaje yo también lo necesitaba necesitaba porque de veras yo estaba 24 horas pegada a mis hijas y ya también era sano para mí a lo mejor era porque mi dolor lo guardé para llorar a mi hija bueno yo no sabía verdad pero mi fuerza era para encontrarla y los accidentes como tú dices ocurren ocurren y a mí se me han caído mis hijas en mis narices o sea no y creo que a todas las madres nos ha pasado sin algún accidente con nuestros hijos digo de veras te deseo de todo corazón que no haya sido tan grave como el mío pero sí, pues sí, sí, sí existen los accidentes y pues tenía almohada allá y tenía almohada acá para que no se me fuera a caer de la cama la cama la acomodábamos así para que no se vaya a caer como desde una semana antes o sea también algunas palabras que se ven muy sospechosas con la forma en la que murió la niña como sabías que se iba a caer pero bueno eso pudo ser pura casualidad como digo no quiero echar culpables ni nada de este caso lamentablemente pues ya lo cerraron y todo se nos hizo súper sospechoso que la ropa en la que sale en esa entrevista sea la misma ropa en la que encontraron a la niña fallecida no voy a poner la foto porque pues no quisiera recordar esa imagen en perfecto estado se la llevaron en pijama sin zapatos porque no me falta nada nada o sea por lo que venían era por mi hija se la llevaron de la cama sin zapatos o sea donde está especulando pero también como encontraron el cuerpo fue sin zapatos eso también fue como de que si llegaron a sembrar a la niña ahí como supieron que no tenía zapatos o sea es otra cosa que se queda en mi cabeza en la entrevista con Lili Tellez menciona mucho que compraron la cama una semana antes de la desaparición no aparte de todo porque tenía una semana con ella la acabo de sacar de su cunita porque es una niña especial pero lo que a mí me causa más duda es por qué si están sentadas en la cama donde la encontraron una semana después cómo no pudieron percibir el olor o algo extraño el papá en el tema se veía más sensible muchos dicen que en las entrevistas se veía nervioso pero también es una reacción muy natural si no sabes hablar en público o frente a las cámaras pues ponerte nervioso no estoy defendiendo a nadie pero pues también se me hizo como que sospechoso en una parte del video donde el papá dice esto muy bien planeado o sea sí hay una planeación aquí no hay nada por eso no llamaría ni desaparición ni secuestro hay planeación muy exacta porque fue preciso no fue una planeación de violencia, de agresión pues Lisset quedó con la custodia de su hija mayor y se divorció después del caso hasta el día de hoy la mamá ha recibido pues acusaciones de su familia como su hija y su esposo donde le preguntan si ella tuvo la culpa de lo sucedido él se quedó con esa idea que todo el tiempo me lo decía es que metiste un bulto es que metiste un bulto un asesino y que ojalá me vaya al infierno su hija mayor también la ha cuestionado ella me preguntó mamá es cierto que mataste a mi hermana le dije no ¿quién te lo dijo? me dijo pues es que he oído mucho y la gente me pregunta que si no me da miedo estar contigo y como no encontraron culpables pues todos tenemos pues teorías de que habrá pasado y que fue pero si es que ella no es culpable pues la verdad es una tristeza que le esté pasando todo esto pero pues está muy sospechoso el caso como les digo está lleno de incongruencias dos años después ella demanda a la procuraduría por 40 millones de dólares y en la entrevista que dio pues ya se ve como que más emocional muchos dicen que por dos teorías que pues al fin ya que pasó todo esto pues ya le cayó como que el 20 de lo que había ocurrido con su hija y por eso lloró otros están en la parte que lloró porque pues quiere mostrar emoción ante la demanda antes de que se la negaran y ella aclara que en el arraigo antes de que dieran a conocer que su hija pues había fallecido hubo muchas torturas tortura psicológica me ponían un arma aquí y pues me decían que confesaron que me iban a matar me ponían una una bolsa de plástico en la cabeza para que me asfixiaran y me la quitaban que ya les dijera donde estaba la niña y por eso demandó a la procuraduría cosa que pues no ganó la demanda pero dejando a un lado las teorías en el que decían de que se quedaron con todo el dinero y que por eso hicieron eso de que por el seguro de vida y todo que necesitaban el dinero o que para ellos era una carga una niña con una discapacidad y pues para el mantenimiento hicieron esto hubo muchas teorías pero a final de cuentas pues solamente Dios sabe lo que realmente pasó no hay que echar culpables o sea todos tenemos nuestras dudas y todo pero pues Dios sabrá si realmente tienen la conciencia limpia pues lo demostrarán y si no pues ellos vivirán con eso actualmente nuestro angelito Paulette sería una niña de 15 años en este año lamentablemente pues perdió la vida solo 4 años de edad muy chiquita la verdad 4 añitos y pues en paz descanse la verdad nadie merece eso un niño o sea que cosa tan más fea que hayan pues que haya pasado todo esto espero y pues ella tenga el descanso en el cielo los invito a suscribirse a mi canal y activar la notificación en todos para que les llegue notificación de mis videos pueden comentar también ustedes que opinan del caso creen que todo esto fue falso o puede que si sea verdad la versión que pues han establecido tantos años ya comentenme ustedes sus teorías o si quieren también que habla acerca de otro caso o otra teoría adelante y también denle like y síganme en mis redes sociales muchas gracias por ver el video